Buenos días con todos. En esta ocasión soy la doctora Judith Vila Pau Carcaja, estaré a cargo de la ponencia titulada El niño con parálisis cerebral y epilepsia, para la cual, bueno, estoy encargada de compartir este tema con ustedes, ya que pertenezco al equipo de Neurología Pediátrica del Hospital Cayetano Heredia. Tenemos que conocer por definición que la parálisis cerebral es un trastorno del desarrollo motor que involucra el movimiento y la postura. Causa limitación, por tanto, de la actividad. Esta limitación es permanente, pero de un curso no progresivo, que es ocasionado por una injuria cerebral en un cerebro fetal o infantil. Esto, en todo caso, ¿cómo se traduce y de qué se trata? Tenemos que recordar que si estamos hablando de un trastorno del desarrollo motor, esto es una causa importante de discapacidad física. En nuestro país, al menos la información que disponemos de discapacidad física no logra diferenciar entre lo que es parálisis cerebral y otras causas de discapacidad física. Sin embargo, aquí les muestro un estimado que es alrededor de 0.8 por mil. Definitivamente, consideramos que este es un valor subestimado, incluso porque no tenemos un registro completo aún de niños con discapacidad. Como ustedes pueden ver en esta lámina, nuestro registro de discapacidad a la fecha del último reporte que ha sido en el 2020, está calculando o ha ingresado 287 mil habitantes con alguna discapacidad. Sin embargo, la población calculada o estimada de tener alguna discapacidad para esta época, diríamos, para estos años, estaría alrededor de un millón y tantos. Entonces, solamente tendríamos un registro de una quinta parte de la población con discapacidad. Más aún todavía merece un importante reconocimiento, diríamos, a que tenemos pacientes o tenemos personas con más de una discapacidad. Y en este grupo, bueno, se han registrado un 10%. ¿Qué causa la parálisis cerebral? Tiene que haber una injuria. La parálisis cerebral es un término que se viene usando desde hace muchos años atrás, desde 1861. ¿Parálisis por qué? Porque hay una debilidad muscular ocasionada por un daño cerebral. Esta injuria cerebral se va a presentar en un cerebro que está todavía inmaduro. E inmaduro se dice porque se ha dado en la etapa fetal o cuando nace o inmediatamente después del nacimiento. Pero tiene que ser lo suficientemente intenso como para provocar daño y como para provocar consecuencias. ¿Cuáles serían las causas? Nos preguntamos entonces. Como no es tan fácil encontrar rápidamente una causa, tenemos que preguntarnos qué pudo haber hecho que nuestro cerebro sea vulnerable. Entre estos, entonces, buscamos factores que se han dado durante la gestación, como son alteraciones en la coagulación, gestaciones múltiples, retraso de crecimiento intruterino, o factores que se han dado durante el nacimiento, como es la asfixia perinatal, el nacer muy pequeñito, menores de 28 semanas o con menos de mil gramos, o tener una infección desde intraútero, ¿no? E incluso si nace, nace bien, pero se le eleva la pilurubina muy alto a valores que incluso requieren el sanguíneo transfusión. O incluso problemas que son postnatales como un trauma cerebral importante que pueda hacer que el paciente llegue a la unidad de cuidados intensivos o que tenga una hemorragia intracranial por producto de un traumatismo encefálico muy severo en edades muy tempranas. Igualmente la meningitis, por cualquier causa meningitis, en una de ellas que debemos recordar siempre es la meningitis tuberculosa y que siempre tenemos que estar buscándola, y entre otros problemas, incluso intoxicaciones por metales pesados que se pueden seguir observando hoy en día aún en nuestros medios, sobre todo en zonas con alta exposición, por ejemplo, al plomo. Entonces, cualquiera de estas circunstancias pueden intervenir en etapas muy tempranas del desarrollo. Como pueden ustedes ver en esta lámina, vamos a dividir las 40 semanas en dos mitades. La primera mitad donde se van a ir produciendo lo que es el desarrollo del tubo neural, la formación de ambos hemisferios, la ganancia en volumen del tamaño cerebral provocada por la proliferación de las neuronas, posteriormente la migración, organización de estas neuronas, y una segunda mitad donde se van a ir formando lo que son las sinapsis y las mielinizaciones de los axones de los axones de las neuronas. Cualquier alteración en cualquier momento de toda esta secuencia de semanas podría provocar alteraciones severas en el desarrollo cerebral. Cuando se produce en la primera mitad, se van a llamar anomalías del desarrollo, y cuando se producen en la segunda mitad, se van a llamar lesiones. Entonces, vamos a tener niños que puedan nacer con malformaciones cerebrales muy, muy serias, a veces incompatibles con la vida, y los que sobreviven van a tener parálisis cerebral. Y en el otro caso, vamos a tener niños que pueden nacer muy temprano de repente, y que por algunas circunstancias adversas, pueden tener ciertas complicaciones y hacer mayores problemas, como la leocomalacia periventricular o hemorragias intraventriculares severas, que incluso se puedan complicar con hidrocefalia, y por tanto tener un compromiso de la sustancia blanca periventricular. A su vez, también podemos tener isquemias o zonas de infarto que pueden darnos a compromiso de la sustancia gris y las zonas subcorticales. Entonces, todos ellos probablemente se van a traducir en algún nivel de compromiso motor. Para varios estudios, vamos a decirlo, ya descritos hasta la fecha, la encefalopatía poxico-isquémica cumple un rol importante como causa de parálisis cerebral. Es una causa prevenible hasta cierto punto, así que los esfuerzos por evitarla, o en todo caso tener un manejo mucho más exhaustivo, siempre tiene que estar dándose. Las infecciones, nuevamente, en cualquier etapa de la vida, el compromiso de la sustancia blanca, como la leocomalacia, y aquí un aspecto importante que debemos recordar que también es prevenible, es el kernicterus, o sea, la lesión de los ganglios basales por hiperbilirubinemia severas, que posiblemente en algunos casos pueden llegar a ser ocasionadas porque llegan un poco tarde a los establecimientos de salud. Los mecanismos que puedan conducir al daño neuronal o al daño cerebral, como tal, van a estar circunscritos en estas tres primeras líneas que yo les muestro en esta lámina. O hay esquema y reperfusión, o hay un factor de inflamación e infección, o hay también liberación de sustancias que son productos del estrés oxidativo. Cualquiera de ellas, por cualquier vía, van a ocasionar un daño tisular, y este daño tisular a nivel neuronal va a ocasionar, en ocasión, en algunos casos, pérdida de las mismas neuronas progenitoras, y en otros, cuando afecta el soporte, el tejido de soporte, gliosis, zonas de gliosis. Finalmente, esto va a conducir a una simplificación del tejido cerebral y, posteriormente, un arresto en el desarrollo neuronal. ¿Cómo se manifiesta, entonces, esta injuria cerebral en el paciente? Lo primero que vamos a ver son síntomas neurológicos, síntomas también que van a derivar de compromiso músculo-esquelético secundario a las alteraciones neurológicas, y vamos a tener otros problemas asociados a ambas cosas. Entonces, dentro de los signos neurológicos vamos a tener la debilidad muscular, la hipertonía o alteraciones del tono muscular, como hipotonía también, o distonías, problemas en el balance o equilibrio, la pérdida del control selectivo se refiere al uso exclusivo de algún hemicuerpo o que tengamos cierta predominancia en el uso, por ejemplo, de la mano, podría ser, o temprana edad, cuando uno empieza a usar la mano derecha, por ejemplo, cuando es muy, muy pequeñito, antes de los dos años o cinco años, entonces uno diría, este niño ya está siendo diestro, cuando todavía no es el momento, a veces, de definir esta laterabilidad. Hay algunas manifestaciones músculo-esqueléticas que van a acompañar producto de las posturas anormales, van a ser contracciones musculares o deformidades óseas, como son escoliosis o enluxaciones congénitas de cadera, y son secundarios a las alteraciones neurológicas, que ya son producto del daño cerebral. Cuanto más severo es la condición clínica del paciente, probablemente vamos a tener más condiciones asociadas, los más problemas asociados, como la discapacidad intelectual, la epilepsia, las deficiencias de agudeza visual, deficiencias auditivas, como hipoacusia, sordera, problemas del lenguaje, que van desde los simples dislalias, disártrias, espasmofemias, cualquier variedad. En realidad, aquí, entre otros problemas importantes, y que siempre observamos, sobre todo en los pacientes que son más severos, tenemos a las dificultades en la deglución y secundario, problemas nutricionales, problemas respiratorios, neumonías recurrentes, por ejemplo, las caries, las alteraciones en el esmalte dental, en las encías también, producto de, a veces, el uso de, o la dificultad en la higiene misma, o incluso la combinación de medicamentos que van a ir usando, la incontinencia, etcétera. Entonces, en realidad, es un abanico grande de síntomas clínicos que este paciente va a ir presentando, y tenemos que ir buscándolos. Cada uno es diferente, como podrán ver, porque también en cada niño se va a presentar la severidad, desde, o la severidad que se presenta en cada niño, va a ser variable. Entonces, para observar algunas imágenes, podemos ver acá algunos signos de parálisis cerebral, como es la hipertonía, en este caso, como es plasticidad, donde el niño tiene una postura en hiperextensión dorsal, con la rotación interna del brazo. En general, en una postura en opistótono se llama, que también se ha asociado mucho con el flujo gastroesofágico, y este niñito tenía ambas condiciones. En este caso, la postura en flexión de miembros de brazos, generalmente ellos tienden a tener esa postura de forma preferente, porque hay espasticidad, y entonces al extender el brazo genera cierta resistencia, que luego, si bien es cierto, se logra vencer, pero al dejarla en reposo nuevamente retorna a la posición que ustedes están viendo. Y cuando nosotros observamos aquí en este niño que ha logrado sentarse, por ejemplo, la postura en el brazo izquierdo, donde muestra un dedito pulgar ahí cautivo o atrapado, y también es porque este brazo está más espástico probablemente. Entre otros signos que buscamos es, por ejemplo, la persistencia del reflejo tónico cervical asimétrico. Este reflejo, donde tiene un brazo flexionado y los otros tendidos, en relación a los cambios de posición incluso cefálica, debería desaparecer tempranamente en la etapa de lactante. Sin embargo, cuando persiste a edades mayores, esto nos indica que se ha quedado detenido en alguna parte del desarrollo. ¿No es cierto? Y en esta otra imagen, este es un reflejo del andado, que es normal, que normalmente cuando se aproxima hacia adelante, el niño debe extender los brazos, pero podemos encontrar o no encontrarlo y estar ausente en pacientes con parálisis cerebral. Gracias. Hasta este momento, entonces, lo que podemos decir es que el diagnóstico que requiere es una historia clínica muy detallada. En una primera evaluación, probablemente si obtenemos bien los datos, tanto de factores de riesgo, de su desarrollo psicomotor, de si hay alteraciones acompañantes, de cómo están sus habilidades en otras áreas, vale decir, la parte cognitiva, la parte del lenguaje, ya tendremos una idea de lo que está presentando el niño. Si eso complementamos con una buena evaluación, evaluación física que involucra todo lo que es el sistema neurológico, el área musculoesquelética y la parte funcional, probablemente ya tengamos un diagnóstico. El diagnóstico de parálisis cerebral netamente es clínico, sin embargo, se acompaña o en unas ocasiones requiere el uso de imágenes para verificar la zona de lesión, para ver probablemente qué predominio de compromiso, compromiso, veríamos sea cortical o subcortical es lo que presenta en las imágenes, y si eso está acorde o no acorde con la etiología propuesta. Ya con la historia clínica, nosotros vamos a tener una posibilidad de etiología o causa de la parálisis cerebral. Si no la tenemos, sí tenemos que buscarla con mayor ahínco. La clasificación de niños con parálisis cerebral va a ser dependiendo de la alteración del tono muscular, dependiendo de la alteración del control de movimientos o de la postura. Entonces, si está afectado el tono muscular, se llama parálisis cerebral espástica, si está afectado el movimiento, es disquinética o si está afectado la postura y el niño está, que no mantiene la postura y que se va de un lado al otro tambaleando, se llama parálisis cerebral atáxica, pero también puede existir una mezcla entre ambas, entre dos o tres, dos condiciones básicamente y se llama parálisis cerebral mixta. Cuando existe una mezcla entre dos condiciones, probablemente la discapacidad sea mayor. Entonces, en función de las características clínicas de la alteración del tono muscular o del movimiento de la postura, tenemos que vamos a poder definir si es una parálisis cerebral espástica o cualquiera de ellas. Y a su vez, la parálisis cerebral espástica también va a determinarse según la región corporal afectada, si es dipléjica, hemipléjica o cuadripléjica. Aquí, por ejemplo, veremos un ejemplo de parálisis cerebral espástica de tipo cuadripléjico, donde tenemos afección de sustancia blanca subcortical y tenemos compromiso tanto de miembros superiores y de miembros inferiores. En este otro caso, tenemos una parálisis cerebral espástica de tipo dipléjico, donde la lesión predominante es a nivel subcortical periventricular, básicamente la lesión de sustancia blanca periventricular, y se ven afectados también, es cierto, miembros superiores, miembros inferiores, pero el predominio de la afección es mayor a nivel de miembros inferiores. También podemos tener una parálisis cerebral espástica, un stroke isquémico o hemorrágico, y que se traduce en una hemiparecia del lado, en este caso del lado contralateral. El lado izquierdo mantiene el tono, la fuerza, la postura adecuada, pero el lado derecho no. Tenemos, cuando hablamos de parálisis cerebral disquinética, el ejemplo clásico es el compromiso de ganglios basales por hiperbilirubinemia indirecta, y en este caso tenemos las alteraciones del movimiento. El paciente, y son las disquinesias que va a presentar el paciente, y que no permite mantener un movimiento adecuado. La parálisis cerebral atáxica, que es en una mínima proporción, cuando la zona de lesión afectada es el cerebelo, y entonces el paciente no mantiene el equilibrio adecuadamente. Se va a ir hacia uno u otro lado, y es un paciente hipotónico. Entonces, la clínica orienta mucho hacia el lugar de la lesión, y entonces, de acuerdo a la clínica, podemos nosotros saber lo que esperamos, posiblemente, en una imagen. Se ha difundido, realmente, que deberíamos utilizar escalas de clasificación, definir realmente cuál es el grado de discapacidad, porque eso nos ayuda a poder después plantear propuestas de intervención en este grupo de pacientes. La más aceptada es la escala de clasificación funcional motora gruesa, y que lo que determina es si el niño es capaz de deambular de modo independiente, o si requiere algún aparato para desplazarse, sea silla de ruedas, por ejemplo, o si, de repente, este aparato lo tiene que usar de forma parcial o permanente también. Entonces, la clasificación funcional motora gruesa no es muy difícil usar. Lo importante aquí es que se debe utilizar, y debemos saber si el niño está requiriendo desplazarse tanto de modo independiente o no. ¿Existen herramientas que pueden predecir la parálisis cerebral? Sí, o sea, que el niñito puede nacer sin ninguna malformación, ¿no? O sea, ya sabemos que nació bien, por ejemplo, sabemos que nació bien, pero por ahí tuvo un evento adverso que puede ser una asfixia, o tuvo una ictericia, entonces, quisiéramos saber cómo es que esto puede afectar el desarrollo futuro de este niño. Y para eso tenemos herramientas que son el análisis de movimientos generales. Actualmente, para eso es muy sencillo disponer de una cámara. Muchas veces tenemos a la mano lo que es el celular y hacemos una grabación corta de unos dos o tres minutos y nos permite observar cómo el niño se desplaza en un estado de... en el cual se encuentre tranquilo, sin interferencia de lo que haga el examinador. Eso ya nos puede hacer advertir algunas alteraciones en el tono, el movimiento y su postura. Entonces, de esa forma, si combinamos ese análisis de movimientos generales con un buen examen neurológico, probablemente estaremos prediciendo que hay una lesión a nivel cerebral y si hacemos una resonancia, probablemente incrementamos ligeramente, no es cierto que no es que la resonancia cerebral sea exclusivamente necesaria para hacer el diagnóstico, pero lo que nos sirve es probablemente para identificar las zonas de lesión que estemos sospechando durante la evaluación clínica y con todo ello vamos a poder decir si es que tenemos a un niño que muy probablemente sí va a tener una parálisis cerebral. Esto es útil porque nos va a permitir intervenir precozmente. La parálisis cerebral también tenemos que reconocerla como una entidad en la cual no viene sola, viene con problemas que tienen que ver con el compromiso de otras áreas, la parte de las emociones, por ejemplo, hay niños que se ponen muy ansiosos o con angustia, la parte cognitiva, alteraciones de conducta, alteraciones de lenguaje y una condición importante es la epilepsia. La epilepsia ya de por sí debemos también recordar que es una condición muy muy frecuente en países como el nuestro. Según esta prevalencia de niños con epilepsia, que también es una prevalencia, o sea, por debajo de lo que realmente se espera, estamos alrededor de 0.5% de pacientes con epilepsia que tenemos viviendo, ¿no? Esa es la prevalencia de pacientes con epilepsia idiopática, es decir, sin una causa identificable para la época en la cual se hizo el análisis. Estamos hablando del 2016. Sin embargo, recientemente se ha publicado también con algunos datos de estudios que han reportado los casos de epilepsia en pacientes con PC y se ha visto que la epilepsia en pacientes con PC también es bastante alta en países como el nuestro, toda la región o en la región, ¿no? Vean ustedes que en la región en general la prevalencia de epilepsia en pacientes con parálisis cerebral es bastante alta, casi cercana al 50%. Muchos de ellos de hecho son datos extrapolados de estudios pequeños o de estudios poblacionales y entonces se ha inferido la información en algunos casos a toda la región. En el hospital Cayetano Heredia también hicimos una evaluación de esta condición de que cómo les eran las características de los pacientes que acudían a la consulta, los pacientes que tenían parálisis cerebral y que acudían a la consulta y observamos que un buen grupo tiene tanto parálisis cerebral, epilepsia y discapacidad intelectual y si solo quitamos lo que es la discapacidad intelectual la proporción de pacientes con parálisis cerebral y epilepsia probablemente alcance al 60%. En realidad esta es una institución en la cual se brinda tratamiento para epilepsia y probablemente por eso agrupamos una buena población con condiciones diríamos delicadas que requieren un manejo continuo. sin embargo no logramos ver en su totalidad los casos leves de parálisis cerebral porque probablemente tampoco es que asistan con regularidad al consultorio de neurología pediátrica. En cuanto al diagnóstico sirve esta lámina también para decirle que nuestro diagnóstico para nosotros todavía es un poco tardío se retrasa mucho el acudir a definir esta condición entonces lo que se propone en el mundo lo que se propone cada vez es un diagnóstico mucho más temprano antes de los dos años sería ideal porque tenemos una ventana de oportunidad para mejora de las habilidades motoras y cognitivas. La epilepsia es igual que en otro grupo de poblaciones se presenta por crisis que son recurrentes que no son provocadas y que se deben probablemente a una descarga anormal a nivel cerebral cuando se la define pueden ser crisis focales es decir aquellas que empiezan en una zona del cerebro y posteriormente pueden migrar a otra zona o quedarse en esa misma zona o también crisis generalizadas que pueden aparecer en dos zonas o distribuirse rápidamente en ambas regiones en el cerebro de tal forma de tal forma se presentan con clínica en ambos semicuerpos la clínica puede ser motora con sacudidas o contracciones musculares con alteración completa o parcial en el nivel de conciencia en algunos casos y también con no solo los síntomas que sean motores también síntomas sensoriales alteraciones en la percepción también acompañan a los síntomas de pacientes con crisis epiléptica si vemos esta lámina podemos ver que por ejemplo las crisis epilépticas en los niños que presentan parálisis cerebral y que la parálisis cerebral es por una malformación cerebral puede estar presente desde muy temprana edad las crisis pueden presentarse desde muy chiquitos cuanto más severa es la condición la malformación cerebral las crisis se presentan muy tempranamente y la forma de manifestación clínica probablemente sea una encefalopatía epiléptica o inclusive hasta síndrome de neogastro posteriormente o sea encefalopatías epilépticas que van a ser refractarias muchas veces al tratamiento las crisis pueden ser bilaterales y también las malformaciones probablemente en estos casos sean mucho más amplias que en los otros casos así las crisis pueden presentarse en cualquier grupo etario o sea la parálisis cerebral el niño con parálisis cerebral de cualquier causa podría tener crisis epilépticas algunos más que otros efectivamente sobre todo los casos más severos como acabo de mencionarles y probablemente también tengan discapacidad intelectual asociada como se puede observar casi 75% de esta población amplia mostró discapacidad intelectual severa y por otra parte aquellos que tuvieron epilepsias generalmente de aquellos que tenían una presentación de parálisis cerebral tipo cuadripléjico una parálisis cerebral espástica cuadripléjica o sea nuevamente la condición en que el paciente está postrado o que tiene muchas dificultades para la movilización y que tiene discapacidad intelectual probablemente también tenga epilepsia la respuesta al tratamiento es similar que en otros grupos que en el paciente que no tenga parálisis cerebral con un fármaco se puede lograr el control de la crisis hasta en un 50% de los casos quizás 55% en este estudio por ejemplo y en ocasiones se van a requerir dos o más fármacos antiepilépticos siempre en ellos debemos considerar que existen igualmente efectos adversos del fármacos antiepiléptico que existen otras opciones también de tratamiento como viene a ser la dieta cetogénica estimulador del nervio vago o incluso cirugía de epilepsia pero que cada caso se va a ser evaluado de forma individual antes de concluir debemos decir que los niños con parálisis cerebral si bien es cierto pueden llamar la atención a la vista rápidamente si es un niño con una discapacidad severa sin embargo esa condición debe hacernos siempre tener presente que existen otros desórdenes que son progresivos y que pueden imitar una parálisis cerebral por tanto siempre en la evaluación tenemos presente otras las enfermedades raras o enfermedades huérfanas por que de las que escuchamos y que puedan causar desórdenes motores progresivos lentamente progresivos o enfermedades neuromusculares también incluso hasta intoxicación por metales pesados y existen otros desórdenes no progresivos que también podrían imitar una parálisis cerebral que es la discapacidad cognitiva severa aquellos niños que tienen una discapacidad intelectual profunda por ejemplo tienen dificultades motores gruesas y entonces en los primeros años de vida es difícil poder a veces hacer esa distinción y va a requerir varias evaluaciones para ir diferenciando si realmente estamos frente a un niño con discapacidad intelectual y parálisis cerebral la malnutrición severa los pacientes con espina bífida que si bien es cierto no deambulan en algunos casos pero que si requieren este pero porque porque la lesión es a nivel medular y no a nivel cerebral entonces recordemos nuevamente las ventanas de oportunidad son a menor edad una intervención adecuada van a lograr mejorar las habilidades motoras y cognitivas de estos niños bien muchas gracias por su atención ¡Gracias! ¡Gracias!